Las personas positivas son diferentes al resto de personas. Si queremos mejorar nuestra vida tenemos que pensar como las personas positivas y tomar sus hábitos, ya que cambiando tus hábitos puedes cambiar tu vida. Hoy compartiré con todos vosotros tres de mis hábitos comentan mi positividad y estado de ánimo, lo cual me hace estar más motivado para conseguir mis objetivos. El entorno que nos rodea influye mucho en nuestra actitud y estado de ánimo. En la vida tenemos dos opciones, elegir lo que nos impulsa o lo que nos limita. Rodearnos de gente negativa y tóxica que nos dificulta llegar a nuestro objetivo, o por lo contrario, rodearnos de personas positivas e inconformistas que no se cansan hasta lograr sus sueños. Yo elegí rodearme de los segundos, ¿y tú cuál eliges? Una cosa que me ayudó mucho a ver la vida de una forma más positiva fue tener una mentalidad abierta hacia los cambios y saber que son necesarios para crecer, ya que cada nueva experiencia trae nuevos aprendizajes. Una de las experiencias que personalmente me ayudó a tener una mentalidad más abierta fue realizar el Camino de Santiago. Días antes de vivir esta experiencia me sentía muy nervioso y con muchas dudas al no saber qué me encontraría, y si iba a ser capaz de afrontar esta experiencia. En definitiva, sentía miedo al cambio y a salir de mi cómoda zona de confort. Pero esta experiencia me hizo aprender varias cosas sobre las personas y la vida. Me hizo ganar más confianza en mí mismo al darme cuenta que finalmente pude afrontar este reto. Mi consejo es que abraces el cambio, porque sin cambio y sin salir de la zona de confort no hay experiencias, y sin experiencias no hay aprendizaje. El simple hecho de sonreír mejora mi estado de ánimo cada día. Sé que hay momentos en los que no hay motivos para sonreír, pero te animo a que busques cualquier excusa y saques una sonrisa. Así sea, frente al espejo, haciendo el payaso. Pero sácate una sonrisa cada día, te la mereces. Agradecería mucho tu manita arriba y estaría genial que compartieras en un comentario algunos de tus recursos para ser más positivo cada día y así entre todos poder ayudarnos. Yo me despido con estos tres consejos y con una sonrisa. Así que nos vemos en próximos vídeos. Un saludo familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!